Vivo el Shiatsu como un arte, el arte de conectar con otra persona y viajar juntos hacia un lugar de paz, equilibrio y bienestar. Nuestros ritmos se fusionan y entramos en un espacio de escucha y sensibilidad donde se genera un diálogo. En este diálogo es donde ocurre la magia, donde el cuerpo puede aprender nuevos caminos, soltar cargas antiguas y transformarse. La escucha del cuerpo, sus ritmos y su movimiento me permite asegurar que avanzamos hacia un lugar de mayor integración, armonía y fluidez.